Y sí, una vez más recuperamos sensaciones, sensaciones que vienen de un periodista que fue tremendamente escéptico con Kylian Mbappé en el último año y que luego con el tiempo se demostró que efectivamente tenía razón. Estoy hablando de José Félix Díaz, estoy hablando de que por ejemplo Maroto no está hablando mucho del tema, no se ha pronunciado al respecto y bueno pues parece en definitiva que las sensaciones son muy positivas, que las sensaciones son buenas y que la pinta es que efectivamente Mbappé venga al Real Madrid. El asunto es que Mbappé en estos partidos de selecciones en rueda de prensa ha comentado que todo lo que no afecta a la selección no lo quería responder, pero también es verdad que es un tipo que está lanzando una serie de mensajes de manera indirecta en plan de no hacer ningún guiño a su equipo, a su actual equipo bastante fuertes. Es decir, como he comentado antes o en otros vídeos, cuando uno realmente está contento en el equipo que está, no le apetece salir o no quiere salir o tiene ganas de solucionarlo y de quedarse en el equipo que está, pues creo que es más que evidente que lo que hace es lanzar guiños, lanzar gestos, decir, no, tenemos que sentarnos a hablar, hablaré con la directiva, hablaré con el presidente, pero bueno, mi intención es quedarme, no sé qué, o sea, no les importa reconocer que su idea es continuar. Pero claro, aquí parece que esto es un poco lo contrario, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo es que Mbappé pues no dice nada, no dice nada, se calla, al que la IFI, por lo visto, bueno, decía José Félix Díaz, es que le están volviendo a apretar. O sea, no es que es que el Paris Saint Germain esté de brazos cruzados esperando a que llegue enero para empezar a llamarle, para renovar, no, 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 el Paris Saint Germain ya está trabajando en su renovación. El problema es que no consiguen dar con él, no consiguen convencerle, no consiguen que se sienta a la mesa de negociación porque Mbappé sabe perfectamente que se quiere ir y ya lo hizo público, ya lo hizo público, ¿me entendéis? Entonces, más claro el agua, más claro el agua. Así que bueno, pues a partir de aquí habrá que esperar, habrá que ver si efectivamente avanzando los meses no hay renovación y a partir de ahí pues podremos decir que está un pasito más cerca del Real Madrid, pero por lo menos las sensaciones son bastante, bastante buenas.